bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer un licor de dulce de leche muy facilito lo hacemos en el momento y ya lo podemos consumir o sea este de los rapiditos no necesita maceración con esta receta no necesita una acción hay otros con maceración vale pero aquí no necesita venga que vamos a necesitar mira lo voy a hacer por partes ya sabéis que hago licores a veces con peso con gramos con mililitros este por partes entonces vosotros podéis hacer la cantidad que os dé la gana vais multiplicando las partes y hasta partes que lo hago en vasos vale dulce de leche un vaso de dulce de leche sería una parte de dulce de leche y dos partes de agua vale el mismo el mismo contenido pues dos partes de agua muy facilito lo echáis en un cazo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es deshacer el dulce de leche ponemos ponemos el cazo al fuego echamos el dulce de leche le ponemos al fuego un fuego suavecito no hace falta quemar el dulce de leche vale un fuego suavecito vamos echando el dulce de leche con una cuchara vais moviendo y lo deshacemos completamente de acuerdo porque porque sin el dulce de leche nos interesa deshecho para el licor como es lógico y la mejor manera de que no nos haga grumos ni nada es en agua con un cazo venga a fuego bajito en tampoco lo pongáis muy fuerte que se deshace enseguida voy a hacerlo y continuamos la mezcla la voy a hacer en el vaso de la batidora a mí me es muy cómodo la batidora a este siempre ligado con ella lo podéis hacer con una batidora de mano lo puedes hacer en una licuadora lo podéis hacer en con una cuchara mismo lo ahora lo revolvéis todo lo que pasa que a mí en la licuada en la batidora queda muy bien a mí me gusta como queda pero que cada uno este paso lo esto lo haga como le dé la gana vale mirad pues aquí tengo el dulce de leche veis deshecho completamente lo echamos fijaros la cantidad que nos va saliendo y tenemos aquí un licorcito muy rico y aplicar esto con vuestro permiso un licor muy dulce sabéis que el dulce de leche a su propia palabra lo dice dulce o sea que esto es muy dulce no os preocupéis porque parece que el agua lo rebaja mucho pero no mantiene el dulzor perfectamente porque ahora además le vamos a añadir le vamos a dar un toque cremosito le vamos a realzar el toque dulce con leche condensada entonces nos lleva un vaso que sería una parte de leche condensada de acuerdo una parte de leche condensada la echa es por ejemplo esta parte ahora lo digo 6 en la leche condensada entonces esta parte de la leche condensada si lo vais a hacer con una por ejemplo pero voy a quitar esto de aquí y así no así no me estorba por ejemplo si lo vais a hacer con por ejemplo con un cucharón de mano en una jarra o esta esta leche condensada la podréis echar junto con él en el cacito con el dulce de leche vale así se deshace muy bien completamente porque luego los siguientes ingredientes se pueden mezclar perfectamente bueno todo se puede mezclar perfectamente con cualquier cosa que cuidábamos a una cosa es lo que es más cómodo y pero vamos cada uno que lo haga con lo que tenga tampoco no vamos a poner un poquito tolais tolais con las cosas sé que no necesitamos muchas herramientas tener toda la casa llena de herramientas para hacer un licor de dulce de leche joder que alcohol voy a usar mira yo voy a usar un ron dorado a mí es uno de los es uno de los licores que más me gusta para usar aquí para hacer un licor de dulce de leche de ron dorado le da un toquecito muy bueno pero podéis usar vodka podéis usar un brandy yo grande voy a darle un toque nada más podéis usar joder el licor que vosotros que se os venga a la cabeza pero vamos el ron dorado le va muy bien que vamos a echarle que ya me lio antes le vamos a echar de el alcohol que uséis da igual el que uséis vodka el que creéis vosotros vamos a usar una parte y media que es un vaso y medio vale ahí lo tenéis las medidas de esta manera quedan vamos joder es muy fácil es hacer prefiero explicarlo así joder que se entere todo el mundo coño que no sea difícil hacer esto una cosa de estas ron dorado venga si usáis un ron blanco tampoco pasa nada es que no pasa nada vale que tampoco tenemos que ser cada uno luego lo puedes como si queréis echarle más dulce de leche pues lo vais ajustando a vuestro gusto tomar mando un reto limpio que me olvida de cantar me estoy enrollando luego yo le he hecho un toque de brandy porque a mí me gusta darle un toquecito de brandy que se queda debajo y me gusta mucho el toque que le da cuanto le echo le echo una onza que son 30 mililitros aquí no digo partes ni nada porque simplemente es un toquecito una onza 30 mililitros de brandy o un coñac que tengáis vale yo uso un brandy pero podéis usar un coñac o lo que queráis de este tipo luego una cucharadita de vainilla de esencia de vainilla porque a mí me gusta mucho este tipo de licores dulces excepto al licor de vainilla un licor de vainilla no le echo esencia de vainilla pero este tipo de licores echarle un poquito de esencia de vainilla que se queda debajo o sea que no va a predominar siempre el dulce de leche que es lo que estamos haciendo pero bueno la vainilla le da un toquecito muy bueno muy sutil ahí detrás sabéis que apenas se percibe pero está una cucharadita yo uso esta cuchara de coctelería pero bueno más o menos sería una cucharadita de café vale una cucharada de café de esencia de vainilla ahora lo voy a batir y lo voy a mezclar todo mezclamos lo vamos a pasar a la botellita que vayas a utilizar ya sabéis acordaros lo primero siempre hay que probarlo siempre todo lo que lo que hagamos de mirar tengo la costumbre de cogerla de hacer los cócteles tengo la costumbre de coger las copas como si fuera un medidor venga ahí lo echáis siempre hay que probarlo siempre ya lo sabéis es espectacular si lo hacéis con estas medidas fijaros o sea no tiene un está dulce pero no es ese dulce joder pastel de pasteloso que te que te que te que te llena la boca de dulce de tiene el toque idóneo tiene el sabor del dulce de leche pero con ese toque de de ron que joder le da incluso ya veréis cómo vais a notar el poquito sea de brandy ese pelín de brandy se nota también en el licor descubrirlo buscar los matices la vainilla le pega una suavidad muy 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 sutil que es lo que digo a veces el joven que no se nota en la vainilla si está ahí está ahí hay que buscarla si la buscará si la buscas encuentras el dulce de leche el toque de leche condensada el toque de brandy el toque de ron lo encuentras o sea tiene está todo en conjunto es un licor espectacular es espectacular haciéndolo de esta manera os va a quedar además os queda no queda cremoso no es empalagoso que es lo importante venga vamos a echar joder como el rollo pero es que está buenísimo lo ponéis en la botella que queráis siempre que se hace la batidora se crea una espumilla que ahí que luego se va que no es que donde hay que conservarlo pues en el frigorífico es el mejor sitio unos tres meses le damos pues de acuerdo tres meses más o menos que no va a durar esto vamos cae como a ver si lo hacéis me vais a decir espectacular mirar la cantidad que nos ha salido bueno esto es espuma vale del batido de mezclarlo pero vamos todavía queda ahí fijaros la cantidad que sale pues ya tenéis ahí un licor de dulce de leche espectacular pero espectacular bueno 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 espero que os haya gustado que disfrutéis de él si se os hace si no este normalmente no se hace capas porque se mezcla muy bien pero vamos en todo caso siempre moverlo un poco antes de consumirlo y ya está de acuerdo muy facilito lo podéis consumir frío le podéis echar una piedrecita de hielo también se puede hacer en cócteles un cóctel que busquéis una receta que necesite un torque dulce lo podéis consumir en un helado por ejemplo un helado de vainilla le echáis esto un helado de chocolate le echáis este licor y está espectacular vamos ahí triunfa y seguro y nada disfrutar de ser felices y divertiros haciendo de esto que es lo mejor chao no 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 no